¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proceptileno. El día de hoy les traigo la segunda parte del video sobre la modernización de los Leopard 2 a 4 del ejército de Chile. Antes de comenzar, recordemos que en la primera parte vimos cómo se diseñó y posteriormente se construyó los primeros Leopard 2, pasando por los 8 lotes iniciales, lo que es de suma importancia para comprender los sistemas que actualmente equipan a nuestros Leopard 2 y de cuándo datan estos Main Battle Tank. En esta segunda parte, analizaremos el escenario actual de la posible modernización y las distintas opciones de sistemas que hay en el mercado para realizar esta labor. Dicho esto amigos, iniciemos con el video. Primero, debemos recordar que estos tanques fueron adquiridos el año 2006 para conformar las nuevas brigadas acorazadas del ejército, en conjunto con los Leopard 1V que ya estaban disponibles. Se adquirirían 140 Leopard 2, más otros 32 para ser utilizados como fuentes de repuestos. Estos llegarían entre el año 2006 y 2007, en un contrato de 125 millones de dólares, más otros 112 millones para su recorrida y modernización al estándar Leopard 2 A4 CHL, denominación que recibieron al tener nuevos sistemas de comunicaciones de la compañía Tandirán del BIT y la instalación de un kit especial en los turbocompresores del motor para operar a alturas superiores a los 4.300 metros. Posteriormente se adquirirían más unidades, totalizando 186 Leopard 2. Adicionalmente a estos tanques, se adquirirían 266 BCI Marder 1 A3, los que varios servirían como medio de repuesto en beneficio de los que estarían operativos en las brigadas acorazadas. Pasados los años, se hacía necesario la modernización de varios sistemas de los tanques. Por esta razón, en el año 2018, la Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército, DIPRIDE, buscaba la modernización de estos MBT y también de los BCI Marder 1 A3 y los obuses autopropulsados M109. El proyecto sería llevado a cabo por Famae. En el caso de los tanques, se buscaba actualizar el sistema de control de tiro MS-15, además de cambiar las comunicaciones internas del tanque. Para esto, Famae eligió la opción presentada por la empresa israelí Elbit System, mientras que para el tema de las comunicaciones, se eligió la opción presentada por la compañía turca Aselsan. El problema de esto radica en que Elbit no tiene experiencia en la modificación de carros con ingeniería alemana, lo que acarrea problemas de integración de estos sistemas y deja fuera al país de las futuras modernizaciones creadas por el grupo Leoben, que reúne a todos los usuarios de los carros Leopard alemanes. Y esta aseveración no es gratuita. Dado que es sabido ya del caso de los sistemas de gestión del campo de batalla BMS C2 del BID, que fueron adoptados por los Leopard 2 canadienses, los que tuvieron que ser luego desconectados por los altos costos de mantenimiento y los problemas logísticos asociados a su integración, dado que son sistemas de distinto origen al fabricante del tanque. Por otro lado, otro cuestionamiento es que los sistemas que serían adoptados por Chile ya están siendo instalados en los TAM-12 argentinos, de los que ya se están modernizando en este momento 74 unidades, lo que trae como problema adicional que no tendríamos la exclusividad de los sistemas, algo que siempre es requisito en Chile para los temas de defensa. Por estas razones, el proyecto está siendo rediseñado, llamando a otros oferentes, lo que tiene en la actualidad un futuro incierto. Pero a la vez, también es una oportunidad para poder integrar nuevos sistemas a estos MBT. De lo anterior podemos desprender que las necesidades de modernización de los tanques van por el lado del cambio de los sistemas optrónicos, lo que tiene toda lógica, ya que estos sistemas datan de inicios de los años 80, es decir, tienen cerca de 40 años. En el caso de la cámara térmica WD-VGX, esta no tiene soporte del fabricante desde el año 2015. Por otro lado, el periscopio del comandante PERI-R17A1 solo tiene capacidad diurna. También se desprende la necesidad de mejorar los sistemas de comunicación interna de estos tanques. Adicionalmente a estos puntos, se puede avizorar otros problemas en estos vehículos, como la necesidad de adoptar blindajes adicionales modulares, más propicios en los escenarios bélicos actuales, los que se han caracterizado por desenvolverse en escenarios urbanos. También sería recomendable la adopción de sistemas de protección activa ante los ataques de sistemas de misiles antitanque, los que en los últimos conflictos han mostrado la gran vulnerabilidad de los medios acorazados en escenarios de combate urbano. Igualmente, otra necesidad es la adopción de una unidad de potencia auxiliar APU, la que permite economizar combustible cuando el vehículo no está en movimiento, y la adopción de un sistema de aire acondicionado y un sistema de giro eléctrico de la torreta en sustitución del hidráulico que tiene actualmente. Ahora que ya tenemos identificados los problemas, veremos las opciones que ofrece el mercado internacional. Comenzaremos con los optrónicos. Israel ofrece una amplia variedad de opciones optrónicas, como el sistema de control de fuego Kignai. Este presenta estabilización de doble eje en la mira computarizada, procesamiento de imágenes avanzados, además del seguimiento automático de blancos y disparos de alta precisión. En cuanto a periscopios, presentan varias opciones, como el adoptado en el TAM-2C, el periscopio CAPS, el que incorpora modos de visión nocturna, visión termal y telemetro láser, lo que le da la capacidad Hunter Killer nocturna, lo que es una gran ventaja. Nuestros Leopard tienen en la actualidad esta capacidad, como ya mencionamos anteriormente, pero solo en modo diurno, dado que el PERI R-17 no tiene modos de visión nocturna. Otra empresa que ofrece soluciones en cuanto a sistemas optrónicos para los Leopard 2 es la turca Aselsan. Esta empresa cuenta con una gran experiencia en crear paquetes de mejora para los tanques M-60, Leopard 1, y ahora ofrece una completa modernización de la torreta para el Leopard 2, con un nuevo periscopio para el comandante, una nueva computadora de tiro y un nuevo visor para el artillero, lo que deja el Leopard 2 muy bien dotado. El problema de esta opción, que al ser una empresa mayoritariamente estatal, y ante la política poco amistosa de Turquía en la OTAN y en la Unión Europea, deja abierta la puerta a futuras sanciones de estas entidades internacionales, con el riesgo de quedar sin suministro de repuestos para nuestros tanques en el futuro. Alemania por su parte también tiene varias opciones de optrónicos con la compañía Hensol Optronics, X6 Optronics, en este caso para la sustitución de la cámara WBGX por la nueva cámara Attica. Esta es una cámara térmica de tercera generación que tiene mucha mejor resolución que la anterior WBGX, que es la original de los tanques. La Attica permite reconocer objetivos a una distancia de hasta 16 kilómetros, e identificarlos con precisión a una distancia de 5 kilómetros. Para el reemplazo por su parte del periscopio PERI-R17A1, se ofrece la versión evolucionada de este, el PERI-R17A3, e incluso hay una opción más nueva que es el PERI-RTWR, ambos traen incorporada la ya mencionada cámara Attica con 4 modalidades de uso. Estos son, Número 1, el comandante puede controlar el periscopio en modo de observación para una orientación independiente de la posición del arma. Número 2, el comandante puede monitorear el objetivo en el modo de alineación en el que el periscopio está sujeto al arma. Número 3, el comandante puede controlar el arma principal usando el periscopio en modo de designación. En este caso, el arma está esclavizada al periscopio. Y Número 4, el periscopio está puesto en la posición inicial, es decir, en la posición de las 12 o las 6, con respecto al eje principal del vehículo. Las ventajas de estos periscopios alemanes son que conserva los módulos y submódulos del PERI-R17A1 que ya están siendo empleados en nuestros tanques, lo que simplifica la logística. Además, se le incorpora la capacidad Hunter Killer nocturna en cualquier condición climática. La versión más moderna, que es el PERI-RTWR, está siendo actualmente utilizado en los nuevos BCI Puma del ejército alemán. Adicionalmente, esta compañía también ofrece un upgrade para el sistema de apuntado auxiliar Fero Z-18, que incluye nuevos retículos con las tablas de apuntado balístico de las nuevas municiones en uso en estos tanques. En este video mostramos estas tres opciones, sin embargo, ya se sabe que los israelíes no fueron invitados a la nueva licitación que se está llevando a cabo, mientras que los turcos, como ya mencionamos, tienen muy pocas posibilidades de poder adoptar sus sistemas en nuestros tanques, por lo que probablemente serán los sistemas optrónicos alemanes los que equiparán a los Leopard 2 chilenos. Desde mi punto de vista, esta es la mejor opción, ya que no nos saca de la línea logística alemana y nos deja abiertos a futuras actualizaciones que se den dentro del grupo Leo Ben, por lo que si bien es cierto la opción alemana es la más costosa, este costo inicial será amortizado con el tiempo en el ahorro en conceptos logísticos. Ahora amigos, saltaremos al tema de la comunicación interna de los tanques. Como ya habíamos visto, se había mencionado que eran dos los oferentes en esta competición. Por un lado estaba la compañía turca Selçan, la que inicialmente había sido elegida con su sistema 6680 ICS. Sin embargo, ya se han mostrado cuestionamientos a esta decisión, dado el incierto soporte logístico que puede ofrecer Turquía, como ya se mencionó por temas políticos en la Unión Europea y en la OTAN. La otra opción era la presentada por la compañía griega Intracom Defense, opción que mostró buenas capacidades y está homologada a los Leopard 2. El sistema ofrecido por los griegos es el WISPR Revolution, el que ya ha sido adoptado por los Leopard 2 de Finlandia y que según se sabe presentó buenas capacidades en las pruebas realizadas en nuestro país, por lo que podría ser una buena opción en caso de no prosperar la oferta de Selçan. Ahora pasaremos a ver el ítem de los blindajes modulares. En la actualidad existen varias opciones de blindajes que se pueden incorporar a los tanques Leopard 2. Muy conocidos son los blindajes tipo cuña utilizados en las torretas de los Leopard 2 A5 y A6, los que son llamados Sistema Modular de Blindaje Expansible o MEXAS, por sus siglas en inglés. Estos fueron creados por la compañía alemana IBD Dissenroth Engineering, y es la forma más fácil de distinguirlos de los Leopard 2 de las versiones anteriores. No obstante esto, en la actualidad existen blindajes modulares más modernos, que se pueden añadir a nuestros Leopard 2 A4. El más interesante a mi parecer es el ofrecido por la misma compañía IBD, que hoy es parte de Rain Metal, el que ya ha sido instalado en los Leopard 2 A4 que fueron modernizados por Singapur a la variante Leopard 2 SG y también en el prototipo de Leopard 2 NG que hizo Turquía. Esta armadura se conoce como Advanced Modular Armor Protection, o simplemente AMAP por sus siglas en inglés. Esta es una armadura compuesta de cuarta generación que utiliza nanocerámicas y modernas tecnologías de aleación de acero, lo que los protege contra distintos tipos de amenaza, dado que los módulos son puestos en todas las partes del tanque. De esta forma queda protegido contra minas, artefactos explosivos improvisados, misiles antitanque, estando especialmente creado para darle más protección al tanque en escenarios de guerra urbana. Otras opciones de blindaje son los ofrecidos por la compañía Suiza Ruaj, en su paquete de modernización Leopard Solution. El que consiste en un paquete de armadura modular de blindaje compuesto, estos módulos se ponen en la parte frontal y a los lados del tanque, mientras que en la torreta también van instalados otros módulos, los que son un refuerzo adicional ante ataques principalmente de armas antitanque portátiles. Interesante todas estas opciones de blindaje, ¿verdad? Ni que decir que le dan un aspecto bastante futurista a los Leopard 2. Ahora amigos, pasamos a otro ítem. Este es el de sistema de protección activa. Los que a raíz de la experiencia que se ha tenido en los últimos conflictos modernos, donde ha predominado el combate urbano, ya ha dejado de manifiesto la vulnerabilidad de los medios blindados, tomando una gran importancia la adopción de este tipo de sistemas. En el mercado internacional hay varias opciones, pero he seleccionado tres que son las que veo más viables para implementar el Oleopard 2 que queremos modernizar. Partiremos por las opciones israelíes, país cuya industria ofrece dos sistemas de este tipo. Primero hablaremos del Iron Fist ofrecidos por la compañía Albit. Este es un sistema de defensa activa que ofrece una cobertura de 360 grados que es capaz de prevenir cualquier tipo de amenaza anti blindaje. También como ventaja se puede mencionar que es fácilmente instalable en cualquier tipo de plataforma. Sin dudas que esta es una buena opción. El otro oferente de estos sistemas de origen israelita es la compañía Rafael, en conjunto con la compañía italiana Leonardo DRS, con el sistema Trophy. Este tiene la ventaja de ya haber sido exitosamente probado en combate, adicionalmente ya ha sido probado en forma exitosa en los Leopard 2, lo que sin duda es un plus adicional al momento de tener que elegir una opción. Finalmente, la tercera opción seleccionada para la realización de este video es la que ofrece la compañía Rain Metal, es decir, el Rain Metal ADS. El que al igual que los anteriores, es un sistema de defensa activa, con cobertura de 360 grados, el que puede ser utilizado en muchas plataformas. La ventaja de este, al igual que el Trophy, radica en que ya ha sido probado en los Leopard 2, por lo que es necesario tomarlo muy en serio. A mi parecer, cualquiera de las últimas dos opciones son muy buenas, considerando que ya están probados y homologados en los Leopard. Ahora bien, el Trophy tiene la ventaja no menor de haber sido exitosamente probado en combate real, lo que claramente le da un plus adicional. Finalmente, hay otros puntos muy importantes a tomar en cuenta en la modernización que se debería realizar en los Leopard 2 a 4. Por un lado está la sustitución del cañón, claramente aquí no hay mucho que ver, lo lógico sería dar el salto al cañón Rain Metal RH120 L55, el que ya lleva muchos años integrados en los Leopard 2 a 6 con muy buenos resultados. Igualmente, hay otras mejoras importantes, como la implementación de una unidad de potencia auxiliar, la que ayudará enormemente a disminuir el gasto de combustible, y a disminuir la firma térmica del tanque cuando éste esté estacionado. Igualmente, otro sistema que debe ser adoptado es la de un aire acondicionado para la tripulación, más aún tomando en cuenta las altas temperaturas a las que están expuestos los tanques en el norte de Chile. Y para finalizar, cambiar también el sistema de giro hidráulico por un sistema de giro eléctrico de la torreta, lo que permitirá realizar un giro de ésta a mucha mayor velocidad, y disminuir considerablemente su firma térmica. Con las opciones expuestas, se podría realizar una gran modernización de los Leopard 2 a 4, dejándolos muy actualizados para lo que se venga en el futuro. La ventaja de este sistema es que debería poder estar en servicio por muchos años más, al estar siendo operados en otros países con un amplio stock de repuestos y paquetes de modernizaciones, al existir el grupo LeoVen, lo que le asegura a Chile un sostén logístico por mucho tiempo. Inclusive, una modernización similar, pero quizás un poco más austera, puede ser llevada a cabo en nuestro Leopard 1V, ya que para este tanque también existen varios paquetes de modernización, pero este sería tema de otro video, el cual también pienso realizar. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la modernización de los tanques Leopard 2 a 4. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!